Tranquilizarnos un poco. Señores, voy a presentar este momento del programa. La capitana del jurado hoy, en este programa, en esta categoría, es Janina Colomé. Y tiene una difícil tarea. Ella va a anunciar quiénes son de estos tres equipos los dos que siguen en carrera. Uno es el campeón. Uno será el subcampeón. Y hay uno que deberá abandonar el escenario ahora mismo. Janina Colomé, todo tuyo me tenés que decir. ¿Quiénes siguen en carrera? Disfrutar, sabor único de Priti Limón. Bien, antes decirles que son todos unos grandes artistas. Que esto es un solo un paso en la vida de ustedes como bailarines. Y si se quieren dedicar, hay que meterle y meterle. Esto es un pasito nomás, ¿está? Continúan en el certamen, por decirlo así. El equipo número 6. Y el equipo número 21. Equipo número 6 y equipo número 21. Siguen en carrera. Siguen en carrera. Arroyito y San Francisco. Aún con posibilidades de ser los campeones de Baila Córdoba. Con toda la gloria y el honor del mundo. Nosotros. Se despide la Academia Ajiaco. Han sido gigantes, chicos. Gigantes. Un momento muy difícil. Vení, profe, vení. Quiero hablar con vos. Vení. ¿Cómo te llamás? Gabriela. Gabriela Castro. Qué momento. Sí, bueno. Hemos hecho todo lo que podíamos. Los chicos trabajaron un montón. Y bueno, estábamos re felices de estar acá, de llegar. Ya sabíamos que uno tenía que quedar. Entonces ya lo veníamos preparando. De que pase lo que pase y ya ganaron. Gracias. Así es. Muchas gracias por lo que te lo dices. Gracias, Academia Ajiaco. Gracias por confiar en nosotros. Y bueno, esto es así. Es televisión y es parte de esto. Pero estar acá es maravilloso. Gracias. El equipo que debe abandonar el certamen. Quedan dos. El equipo número 6 de Arroyito. Y el equipo número 21 de San Francisco. Uno de los dos será el campeón. Acá está la decisión del jurado. Vamos a una pausa, señores. El último corte de la jornada. Te prometo que no hay más. Corte muy chiquitito. Y cuando regresemos vas a conocer al campeón de la categoría infantil 2. Baila Córdoba 2015.